¿Qué fue lo que pasó con ese joven? Bueno, ese joven es que tiene la comunidad de Mata de Robo en su sobra. Todos los robos que tienen que ver en Mata de Robo están incluidos. Desde gallina, bomba sumergible, bomba eléctrica, se han robado nada de vaca, todo tipo de robos que han sido de Mata de Robo están incluidos. No dejamos la comunidad de su sobra. Entonces andábamos otra vez hacia pie, pero teníamos varias vigilancias. Teníamos información que estaba ahí. Hoy temprano estábamos aquí, vinimos a la policía. Tavera no estaba, pero hicimos gestiones con la fiscalía y nos mandaron dos policías. Ya teníamos todo ubicado, la comunidad colaboró, lo tenía ubicado y se salía de la casa. Llegamos y se nos metió abajo de la cama, que es increíble, que no sabía que era un ser humano, nada más él. Y ahí lo encontramos. ¿Por qué lo buscaban a él? Bueno, a Pasito en los bambúes, dice Pasito que le robó 50 mil, 50 mil y pico. Ahí en los Paravieles, ahí se daba a los jóvenes los Paravieles. Ahí se pidieron dos bombas y andaba cogiendo también, era sospechoso con la muerte de Víctor, el sereno que mataron a la extracana. Porque ya un delincuente de esa categoría se supone que da para todo. Él nos dio algunas informaciones que pueda ser buena sobre de eso ya. Y más robo que se van a querellar porque la gente no se va a querellar porque se van a querellar sobre de él. Porque desde que él llega de una vez, ese motor nos dijo, nos afirmó que se lo robó en Santiago. O sea, que ha dicho que ha hecho varios robos. Y eso es de lo que se sabe. Claro, que no se sabe, es tan oculto. ¿Dónde lo agarraron ahí? Prácticamente estaba en la casa, estaba oculto en la casa. Ahí en el Limón de Mata de Jove. ¿Su familia? Sí, en la casa de la abuela de él. Ahí estaba alojado, ahí lo echamos mano hoy. Y está aquí. ¿Sabe el nombre completo de él? Yo sé que es Lionel Castillo, ¿verdad, Manuel? Lionel Castillo. Era hijo del músico José Castillo. Y de una familia que nunca ha sido mencionada, solamente él. Es una sopa. Prácticamente la comunidad en su sopa va a venir muchas querellas. Yo espero que la justicia haga su trabajo de que a ese delincuente lo castiguen y que deje la comunidad en paz. ¿Ya no intervinieron en el apresamiento? Bueno, ahí estaba Manuel como ayudante, Manuel Reyes, César, que estaban parte más de la comunidad, el policía según... ¿Cómo se llama? Víctor. Víctor, no recuerdo el otro teniente... Carlos. Caigado de investigación. Caigado de investigación. Eso fue lo que participamos en la gaza. ¿Y usted también? ¿No me sirve? Adami, Alcedor Rodríguez, el que hay de pedaño de la sección de Mata de Jove. Muchas gracias. ¿Cuál motor? ¿Cuál motor? ¿Cuál motor que tú sacaste de la casa? ¿Cuál motor? ¿Cuál motor? ¿Cuál motor? ¿Cuál motor? Yo no saco un motor de casa. No. ¿Cómo? ¿Cuál motor? ¿Cuál motor de donde es? ¿En Santiago? Ah, de Santiago. ¿Es tuyo ese? No. ¿Cuál motor? Gracias.